Son las 5 de la tarde, a esta hora finaliza la decimoctava edición de ExpoLiva. La edición más internacional, la edición con más metros de exposición, la edición con más participantes. ExpoLiva 2017 cierra sus puertas, pero ya comienza ExpoLiva 2019. Un nuevo reto para esta institución, un nuevo reto para los organizadores de la feria de aceite de oliva más importante del mundo. Gracias por haber venido. Estaremos otra vez con todos ustedes en 2019. Comienza la cuenta atrás. Hasta luego.